Cuando más pega la luna me forro vendiendo robos De cura al hermillero, de empresario a banquero De banquero a misionero, de político a presorado De madero a maestro, de ciudadano a payaso De ministro a ciudadano, de interacción política Revolviendo una vez, enfrentando el peor Volviendo a creer Revolviendo una vez, enfrentando el peor Volviendo a creer Sin palabras, expresionante, sugerimos peña La que va a gancho, entra La que va a gancho, entra Como estamos peligrosas de un soñador en valor En cuanto me toco en alto, aún dejó una puerta abierta Pero a los hijos de punta, al despido se demora Pero si me toco lleno, soy un periodista De morir la acción es la pago, a los discos y los gocó De banquero a guerrillero, de empresario a banquero De banquero a misionero De banquero a presorado De banquero a maestro, de soldado a presorado De ministro a ciudadano, de interacción política Revolviendo otra vez, enfrentando el peor Volviendo a creer Revolviendo otra vez, enfrentando de cero Volviendo a creer Revolviendo otra vez, enfrentando de nuevo Volviendo a creer Revolviendo otra vez, enfrentando de cero ¡Por bien y por bien! ¡Por bien y por bien!